Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla De la realidad y el corazón me suplico que te buscara y que te diera su querer Me lo pedía el corazón entonces te busqué creyéndote en mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar Que todo, todo terminó Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí en las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ves dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón Si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal